y hoy hicimos entrega de la constancia de mayoría, les agradecemos mucho a los integrantes de la a los integrantes de la comisión organizadora, felicitamos a Marco Cortés y a su planilla y queda con ustedes el nuevo presidente nacional del partido acción nacional. Gracias, felicidad. Muchas gracias. Amigos, qué gusto saludarlos. Serán muchas ocasiones las que durante los próximos tres años los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional en esta sala estemos dialogando de los temas de interés del país, de los temas de interés del partido. Debo decir que hoy recibo esta constancia de mayoría, con total responsabilidad, con el orgullo de haber logrado un sueño de un panista que inició desde antes de ser mayor de edad en el pan, que inició en acción juvenil y que hoy llegó a ser el dirigente nacional de esta institución, a la que tanto quiero, respeto y por eso voy a cuidar. Con esa responsabilidad la recibo y además con el agradecimiento de todos los militantes del pan, fueron a votar. Una votación que fue superior al 60% con una participación que reconocemos, que se llegó a pensar que fuera complejo, que hubiera una alta participación y esto es debido a todo un equipo. Por eso yo agradezco a Héctor Larios y a mis compañeras y compañeros integrantes de esta planilla, porque fue el resultado del trabajo de 30 días, fue el resultado del trabajo también de toda una vida de cada uno de nosotros al interior del pan y de propuestas muy concretas que esbozamos y presentamos a la militancia. Me siento muy contento de recibir la constancia, pero también muy comprometido a hacer lo correcto. Quiero agradecer a esos panistas que votaron, particularmente los que lo hicieron por nosotros, porque logramos un alto porcentaje del panismo que decidiera por este proyecto y eso lo asumimos con mayor responsabilidad, porque quiere decir que logramos una confianza en muchos, en los diferentes tonos de azul panista, confianza que se ve reflejada en la votación. Logramos en este equipo triunfar en los 32 estados de la república. Eso nos compromete y no vamos a fallar a ese compromiso. Corregiremos errores que se han cometido en el Partido Acción Nacional, actualizaremos nuestras reglas, buscaremos un genuino reencuentro entre los panistas, en donde todos quepamos, en donde dialoguemos, en donde juntos construyamos nuestras posiciones políticas en los temas más importantes. que se han cometido en el Partido Acción Nacional, en el Partido Acción Nacional. que se han cometido en el Partido Acción Nacional, en el Partido Acción Nacional.